La Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia inauguró una sede en un antiguo local del Banco de Previsión Social. El centro funciona como punto de encuentro para los integrantes y la intención es que se brinden distintos servicios. La contención psicológica, se va a dar todo el asesoramiento que esté al alcance nuestro, se va a acompañar, se va a tratar de que el día después sea un poco mejor. También se piensa brindar cursos de computación, yoga y pintura, entre otros. La idea es que todas las semanas exista una actividad diferente. La sede se mantiene con el esfuerzo de los integrantes y las donaciones que reciben. Cuando uno está en estas condiciones necesita ayuda de las empresas, necesita ayuda de poder llegar al interior, porque nosotros queremos que no solo quede Montevideo, que esto sea lo que es el símbolo de Afavide, un mapa y una mano que quiera agarrarlo. Allí estamos significando lo que nosotros deseamos. Así que cualquier cosa, bienvenida va a ser. El centro fue reciclado por presos del Concar y de la cárcel de Canelones. Este hecho fue destacado por la presidenta de Afavide, quien señaló que desde un principio bregan para que exista la rehabilitación. Veía a toda la sociedad en un pedacito muy chiquito, como es una sala de acá. Veíamos personas privadas de libertad, veíamos víctimas, veíamos familiares de víctimas, veíamos diputados, veíamos senadores, estaba el ministro, estaba el fiscal de corte, el fiscal subía, no sé, un montón de gente. Y uno decía, ¿cómo acá podemos estar? Yo me preguntaba, ¿cómo acá podemos dar muestras de que se puede seguir, se puede salir adelante? Creo que Afavide demuestra una vez más que cuando, aunque se tenga mucho dolor, las cosas se pueden hacer.